Los duques de Sussex no volverán a trabajar en la familia real. Enrique y Meghan han confirmado a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica. Así lo informó este viernes 19 de febrero el palacio de Buckingham en un comunicado. La pareja ya había decidido hace un año apartarse de la monarquía. Desde el principio quisieron hacer una nueva vida diferenciada de la corona y ser económicamente independientes, pero esta situación estaba pendiente de revisión a principios de 2021. Así ha sido y con esta confirmación la jefa de Estado ha decidido retirarle a su nieto, sexto en la línea de su visión al rono británico, los patrocinios honorarios que ostentaba. Estos volverán a la soberana que los distribuirá a otros miembros de la familia real.